Con el fin de facilitar el acceso a electrodomésticos de bajo consumo energético, como lavadoras, refrigeradores, así como aire acondicionado y paneles solares, se brinda financiamiento a las familias a través del programa Ahorro Sistemático Integral ASI. Maritza Salazar Ruiz, subcoordinadora de operación y evaluación del FEDECOMISO FIPATERN, informó que este año esperan otorgar más de 2.000 créditos a igual número de viviendas. ¿Cómo puede el usuario obtener estos financiamientos? Se acerca a nosotros a través de los proveedores o directamente a nuestras oficinas y pide los financiamientos. Cumple con ciertos requisitos de ser propietario de la vivienda, ser usuario de Comisión Federal de Electricidad y ser buen pagador. Dijo que los créditos van desde los 55.000 pesos para línea blanca y paneles solares hasta 300.000 pesos. Por su parte, Wilber Cantangulo, gerente regional Jalisco FEDECOMISO FIPATERN, detalló que por primera vez se realizó el primer encuentro nacional del programa ASI, llamado NEXU, para tener alianzas con empresas tecnológicas para el ahorro de energía. A medida que puedas consumir, demandar menos energía en tu hogar o negocio, pues también el bolsillo de la gente se vería beneficiado. Nosotros trabajamos en la parte de financiamiento y colaboramos con las empresas quienes son que técnicamente están trabajando en sus productos para que estos productos sean cada vez más eficientes en la demanda energética. Las personas interesadas en acceder a los créditos pueden acudir a las oficinas del programa de ahorro sistemático integral en Calle Libertad, número 1911, en la Colonia Americana, en Guadalajara, o consultar www.programaasi.mx. Con imágenes de Ariadna Quesada, María de Jesús Quesada, Jalisco TV Noticias.